El ranchito de mi padre Tan solo una mula prieta y un caballo colorado Y un perro su fiel amigo por mi padre está llorando En Jalisco y Nayarit nunca podrán olvidarlo Donde dejó muchos hijos que le seguirán llorando Al güero que el gran amigo que para siempre se ha marchado Un hombre muy buena gente que a todos hacía favores Por eso allá en Villa Hidalgo se escuchan las oraciones Principalmente en la goma donde vivió sin rencores En Tepatitlán, Jalisco, Apózol y Agualica Pasando por el río verde donde mi padre subía Siempre montado a caballo los caminos recorría El arriero le llamaban porque le gustaba el campo Amaban los animales, perros, caballos y machos Él siempre haciendo tratadas Cruzaba de rancho en rancho Adiós Baja California, Jalisco y Nayarit En donde vivió mi padre y siempre fue muy feliz Pero el destino maldito ya se lo llevó de aquí